Anoche yo me voy en medio, hijo, a palasim y te lo juro por mi madre, voy a romper talas tarimas No iba a música, cabrón, me siento on fire, si yo te vas al día y te caso como Michael Mayer Blum on fire, mucho kush, 24-7, el diablo grita, suena el furete Los feos tienen fotos mías pero sin paquete chota, mi dirección es AK-47 Cometemos pa' tu casa con la máscara negra, corren como cuando el león corre a la sebra Ano es la doble A y la segunda es de Angel, no es de Angel, doble que encima tengo un ángel Se van en overdose, nos ven y gritan Danger, sus balas no me dan porque encima tengo un arcángel Nadie es inmortal, no te crea Power Ranger, si esto fuera el NBA yo Bobby y tú Danny Granger Me le da la muerte, ey, si la vida es una puta y la muerte es su mamá Yo nunca he tenido suerte, no, ya ni creo en el amor, mi mujer es la marihuana Sexo con Cristina, con Cristina, ay, ay Lo puedo encamar a la gente, esa es mi medicina Yo nunca he tenido problemas, un día pago el precio, la vida es una puta pero yo siempre la aprecio Toda no hay mami, habla conmigo, la llamo Gucci, Gucci sí, porque va de cara como el sushi Estaba en la nube y me fui pa' Plutón, los feos se me fueron de tres y se le estrelló el avión, ey Dinero sobre putas, mujeres no discutan, es culpa de ustedes, Eva se comió la fruta Que rían conmigo y se le estén el clima, bad weather, me sentí visto como Mayweather Vestido de enero con dos cuartas como Max Payne, moñas violetas, cafas negras como Leo Wayne Y no estoy usando auto-toon como T-Pain, pero si me tocan, deja pa' un make it rain Al acero, lluvia de bala, te pongo a volar sin alas, pa' arracharme, tienes que acercarte a la cuarenta full, patea cuando jala Te mando una puta que es bien mala, te cetea, yo sentado esperando en tu sala Viviendo como si estuviera en mis últimos días, que lloren la de ustedes antes que la mía Tengo el corazón negro, no me importa na', tengo una lista de puerco, un día lo es pa' arrazo y más na' Real, todo repente sueño, soy más serio y no lo pago, cantantes tienen miedo porque ven como lo hago Lo hago por el dinero así, como las strippers, mujer que se preste, la secuestro como ya este Ripper Mi vida de la muerte, hey, si la vida es una puta y lo muerté, su mamá, yo nunca he tenido suerte, no Ya ni creo en el amor, mi mujer en la marihuana, sexo con Cristina, con Cristina, hey, hey Los huevos que parezcan, ese es mi medicina La luna del problema, un día pago el precio, la vida es una puta pero yo siempre la aprecio Si tú quieres dolor, no me rieras como el guasón, morir tiene que ser fácil sobrevivir, esta cabrón Quiero hacer dinero como los tecatos quieren crack, real nigga, dog life, que descansen pa' tu pack, hey Estoy rapeando por la fe, por eso estoy cabrón, yo soy riendo como tú, tú lo que eres un mamón Te mando al mexicano, la glopeta grita y te esparracha, te tiramos pa'l infierno y los demonios te cachan Pa'l carajo todos los que te lloren, está por el MG y muéranse cabrones Los míos no borran caras, las caras te dan borrones, los prestados están escuchando, sepan que a mi sin cojones, hey, hey Los huevos en cámara de gente, esa es mi medicina Tengo una luna del problema, un día pago el precio, la vida es una puta pero yo siempre la aprecio Música ¡Suscríbete al canal!